Nos encontramos aquí en Termatalia 2024, en el Oerense, donde se está presentando la proporción para la temporada 2025 de la próxima edición. Y nos encontramos con el alcalde de Paipa, Germán Camacho. Germán, ¿qué nos propone Termatalia 2025? Bueno, venimos con la ilusión de poder en esta postulación para que se realice Termatalia 2025 en Paipa. Bueno, voy acá en Colombia primero, es la primera vez que sería en Colombia Termatalia. Eso para nosotros es muy importante, Colombia es un país termal. Dos, digamos, Paipa es una ciudad que ha desarrollado su economía basada en el turismo y basada especialmente en el tema termal. Y bueno, hemos trascendido, nos demoramos en entender un poco ese cambio de lo lúdico y recreativo del termal a la salud, a la estética, al bienestar, que es obviamente lo que se habla hoy en día y por eso para nosotros también es tan importante hacerlo. Adicional, hoy estoy también como alcalde de Paipa, siendo el director del Movimiento de Ciudades y Municipios Saludables de las Américas con la Organización Panamericana de Salud. Más de 3.000 municipios a nivel de las Américas. Consideramos que es muy importante que lo que nosotros podamos hacer, hablar de salud y bienestar, lo vamos a replicar rápidamente en las Américas y es un buen momento. Y que también logramos la articulación del gobierno nacional, el departamental y el municipal, que a veces no es fácil poder generar esa sinergia en ese sentido. Pero adicional, hay un tema que no lo he escuchado mucho y que nos gustaría en el 2025 ponerlo sobre la mesa y es que nosotros estamos construyendo un centro de alto rendimiento deportivo en altura. Muchos deportistas, Fernando Pimienta, portugués, probablemente medallista olímpico de canotaje, está entrenando en Paipa y qué bueno que podamos hablar del tema termal en la recuperación deportiva. Es un tema que no lo he escuchado mucho, pero que tiene un valor agregado muy importante para lo que es el deporte hoy en día, para los miles de millones de euros que mueve el deporte a nivel mundial y que consideramos que adicional a todo lo que se ha hablado y se seguirá hablando, porque yo creo que está mucho por construir en el tema termal, este tema de recuperación deportiva, por lo menos, nos gustaría ponerlo sobre la mesa. Bárbaro, es un lindo tema, aparte porque no está demasiado ampliado. Básicamente se habla de lo lúdico, se habla de lo que es los tratamientos, pero no aplicado en el tema deportivo. Sí, y finalmente nosotros lo descubrimos justamente a partir de los deportistas que encontraron en Paipa, no solamente el tema en altura, que es también muy importante. La propiedad del agua. La propiedad del agua y esa recuperación, siempre hay presencia dependiendo del ciclo olímpico en suramericanos, en panamericanos, y entendimos, digamos un poco por la misma espontaneidad de que los deportistas empezaran a hacer eso, que eso podría ser una muy buena estrategia gubernamental para generar más recursos, pero sobre todo para darle un valor agregado al termalismo adicional a los que todos hemos hablado. Bárbaro, entonces queda abierta la invitación para el año que viene. Sí, totalmente abierta la invitación para que finalmente más que Paipa, más que Boyacá, Colombia, pues sea las Américas nuevamente después de Uruguay, que podamos tener ese espacio a hablar de termalismo. Entonces, si así se presenta, que podamos hacer la sede, todos cordialmente invitados y bienvenidos a Paipa, Boyacá y a Colombia. Muchas gracias, Germán.